Premio a la investigación 2023 La última cápsula que veremos es sobre el trabajo Unraveling the Redox Mechanism and Kinetics of Highly Active and Selective Neb-Based Material for the Oxidative Dehydrogenation of Ethane Por favor, proyectemos la cápsula Mi nombre es Carlos Omar Castillo Araiza Profesor de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa El premio que se obtuvo fue Premio a la Investigación 2023 en el área de Ciencias Básicas e Ingeniería Premio a la Investigación 2023 El nombre de la investigación que recibió el premio es Descifrando el Mecanismo y el Comportamiento Cinético de un catalizador altamente activo y selectivo para la producción de tileno a partir de la deshidrogenación oxidativa de etano Un reactor catalítico lo podemos definir como cualquier recipiente donde sucede una transformación química o biológica Por ejemplo, una planta o el cuerpo humano es un reactor biológico mientras que el motor de un carro o su convertidor catalítico es un ejemplo de un reactor químico El reactor que se estudia se enfoca en una reacción de transformación química del etano al hacerlo interaccionar con el oxígeno sobre un catalizador para producir etileno la olefina que más se produce a nivel mundial El etileno lo podemos definir como un hidrocarburo que se encuentra en fase gas que consta de dos átomos de carbono y cuatro de hidrógeno lo que le hace una molécula altamente reactiva y por ende se utiliza para producir distintos compuestos que se usan en el día a día como los plásticos o el anticongelante que se usa en los carros Es el químico que más se produce a nivel mundial pero al mismo tiempo su proceso de producción el convencional, el actual es el que más contamina o está dentro de los tres que más contaminan a nivel mundial en el planeta Uno de los objetivos a nivel mundial es la descarbonización del planeta a través del desarrollo de tecnologías que nos lleven a un planeta sostenible No obstante, alcanzar esta meta un tanto utópica es a largo plazo La motivación de esta investigación diseñar un reactor que contamine menos y consuma menos energía en comparación con los reactores actuales Pero esto se consigue a través de una nueva propuesta de reacción o transformación química Se basa en usar un catalizador que es una sustancia que se adiciona al reactor para hacer más selectiva la reacción a la producción de etileno acelerar su producción y contaminar menos o producir menos gases de efecto invernadero como el CO2 y el oxígeno comparado con la tecnología actual La contribución principal consiste en entender de manera detallada cómo el etano, el oxígeno y el catalizador interaccionan a nivel molecular Con esta información se diseñó un reactor a escala industrial que de acuerdo a nuestro análisis produce etileno minimizando el impacto ambiental generando menos gases de efecto invernadero y consumiendo menos energía Lo que nosotros pensamos es que la ciencia básica y ciencia de frontera que se generó nos están demostrando que esta tecnología o este reactor es prometedor para poderse implementar a nivel industrial y bajo las necesidades que se tienen de producir este compuesto como el etileno lo que buscamos es que comiencen a existir colaboraciones desde un punto de vista de sinergia entre el gobierno la industria y las universidades o instituciones con el objetivo de que estos proyectos no se queden en una institución o en dos instituciones Hace 10 años que comencé como profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana mi objetivo era generar una investigación interdisciplinaria donde se pudiesen integrar distintos fundamentos asociados con mi línea de investigación para poder diseñar reactores con esta formalidad experimental y teórica La principal motivación es de una u otra forma sumar a los objetivos que se tienen en términos de la sostenibilidad es un término muy trillado pero creo que debemos de hacer conciencia de todo el daño que se le ha hecho al planeta en términos de consumir los recursos naturales de manera irresponsable y ahí es donde entra la ingeniería química en particular la ingeniería de reactores que es una subdisciplina científica que va en esa dirección diseñar nuevas tecnologías que contaminen menos y consuman menos energía y de una u otra forma sumen a este concepto de sostenibilidad solicitamos nuevamente la presencia del rector general y la secretaria general además del doctor Román Linares Romero nos acompañen en el escenario para hacer entrega del reconocimiento por favor La Universidad Autónoma Metropolitana otorga el 32º premio a la investigación 2023 en el área de ciencias básicas al trabajo on revelando los mecanismos y mecanismos y kinetics de los materiales muy activos y seleccionados para la oxidación de la hidrogenación de la etérea que ha sido escrito por los doctores Horace Thibaut, Jero y Poissonier adscritos al Laboratorio de Química en Wendt University, Belgium por el maestro Carlos Alvarado Camacho y por el doctor Carlos Omar Castillo Araiza adscritos al Laboratorio de Reactor Ingeniería de Química y Biología Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa recibe a nombre de todos los autores el doctor Carlos Omar Castillo Araiza y a continuación vamos a escuchar las palabras del doctor Carlos Omar Castillo Araiza en este micrófono por favor Buenas tardes a las autoridades saludos a los presentes aquí en la sala y aquí nos acompañan virtualmente en YouTube, en Facebook un gusto estar con ustedes en este momento que se está recibiendo este premio en la investigación un afable saludo a mi familia amigos, amigas, alumnos y alumnas que comparten este momento especial conmigo primero quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades por instituir y otorgar este premio de investigación este gesto representa un valioso reconocimiento al esfuerzo dedicado a la investigación por parte de su profesorado lo cual no es sencillo en una universidad pública también reafirma el compromiso de la institución con el fomento al conocimiento sinceramente agradezco al jurado que evaluó nuestra investigación gracias por considerar que esta cuenta con los argumentos científicos para ser galardonada en el campo de las ciencias básicas de ingeniería mis agradecimientos se extienden a mi familia esposa padre madre hermanos amigos y amigas su apoyo ha sido el cimiento de cada logro tanto personal como profesional siempre llevaré conmigo la gratitud por su constante respaldo la investigación galardonada es el fruto de un esfuerzo holístico horizontal interdisciplinario y multicultural llevado a cabo por un grupo de investigadores de la universidad autónoma metropolitana y la universidad gante de bélgica entendemos que el trabajo colaborativo es fundamental para abordar de manera más efectiva los problemas actuales relacionados con el daño que se le está ocasionando al planeta confiamos fehacientemente que la suma de esfuerzos e intelectos contribuirá al desarrollo de un planeta sostenible esperando que las futuras generaciones hereden al menos un planeta con los mismos satisfactores y recursos naturales que disfrutamos todos nosotros hoy en día felicito y agradezco totalmente a los investigadores que participaron directamente en el desarrollo de la investigación a los doctores Jory Tibot y Jerome Poisson del laboratorio de tecnología química de la universidad de gante en bélgica y al maestro en ciencias Carlos Alvarado Camacho miembro del laboratorio de ingeniería de reactores que está próximo a obtener el grado de doctor a pesar de que los investigadores premiados no pueden estar aquí físicamente envían saludos cordiales y agradecen por este premio aprovecho el momento para reconocer y felicitar a todos y todas las estudiantes de licenciatura maestría y doctorado que de diversas maneras han contribuido con su esfuerzo e intelecto al desarrollo de la investigación que se realiza en el laboratorio de ingeniería de reactores catalíticos creo fehacientemente que este premio descansa en sus hombros felicidades a todos ustedes también este premio coincide con el décimo aniversario del laboratorio de ingeniería de reactores catalíticos que desde su creación refleja la esencia y los valores fundamentales de la universidad autónoma metropolitana además de reconocer la historia y esfuerzo del laboratorio a través de los años este premio nos motiva a continuar trabajando de manera ética comprometida y rigurosa en el desarrollo de la ciencia en México me enorgullece formar parte de una universidad pública en particular de la universidad autónoma metropolitana la cual a pesar de los diversos obstáculos que enfrenta ha mantenido su compromiso con la misión de impactar en la sociedad buscando cambios a corto mediano y largo plazo mediante la formación de recursos humanos así como analizando y proponiendo soluciones a los diversos problemas que enfrenta la humanidad en general y en México en particular aquellos que me conocen son testigos de que siempre he tenido claro que mi lugar está en una universidad pública en México ya que desempeña un papel esencial en el desarrollo del país me considero un producto de la educación pública por lo tanto me veo como ejemplo de su impacto en la sociedad centrándose especialmente en aquellos sectores más vulnerables económica y socioculturalmente agradezco a la universidad autónoma metropolitana por hacerme parte de su proyecto y permitirme contribuir al desarrollo académico científico y social de nuestro país espero continuar contribuyendo al progreso de la ciencia y a la formación de futuras generaciones manteniéndome siempre consciente de los desafíos que nuestra sociedad enfrenta para concluir mi intervención me gustaría citar a Nikolás Tesla cuya visión es vigente y se refleja en la siguiente frase la ciencia no es más que perversión en sí misma a menos que tenga como objetivo mejorar a la humanidad muchas gracias aplausos gracias aplausos a Nikolás Tesla a Nikolás Tesla a Nikolás Tesla Gracias.